Música Habrán observado en todas las vallas publicitarias que están en la ciudad que se han colocado unas tiras informativas de que se han pasado ya de vender las 25.000 entradas Esta es la suite 510 del Hotel Botánico del Puerto de la Cruz donde va a residir Michael Jackson durante sus dos días de estancia en Tenerife Si tienen ustedes curiosidad por saber donde va a dormir o comer su majestad el Rey del Pop no tienen más que seguirnos Música ¿Qué colores tiene este ramo especial para Michael Jackson? Amarillo, rosado, azul, blanco y verde claro No sé, que es lo que me voy a encontrar, no me lo he pensado todavía ¿Cuál es la expectación con que se vive la llegada de Michael Jackson al hotel? Pues extraordinaria, desde el personal mismo del hotel que tiene una excitación por tal nivel de cliente como las llamadas telefónicas que recibimos de todas partes del mundo desde Japón, desde Inglaterra la expectativa realmente es extraordinaria Pero no solamente serán flores lo que espere a Michael Jackson en su habitación del Hotel Botánico también cientos de cartas procedentes de sus fans de todo el mundo desde Japón, desde Estados Unidos, desde Inglaterra desde Las Palmas de Gran Canaria y también desde Santa Cruz de Tenerife especialmente esta de un niño que además se atreve a hacerle una caricatura ¡Ah! ¡Gracias! 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 Hola Tenerife, esto es Michael Jackson, estén allí cuando estén allí, el 26 de septiembre. Es imposible, porque el niño es su vida, porque es un niño él, en cuanto a espíritu, en cuanto a filosofía, en cuanto a todo. Es su mayor ilusión en la vida y hacer un mundo mejor con los niños, como es su compromiso que tiene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!